¡Ahí! ¡Arriba! ¡Aquí está nuestra primicia! ¡Primicia! ¡Dime corazón! ¡Vamos a los finales! Quizá mi corazón pregunte si un día volverás a mí No te acabo de ir en busca de mi amor No me hagas recordar lo que no pude ser Cuántas soledad de mi corazón Cuántas penas hay en mí Salas sin favor, sin ningún papón Si ando tomando es por ti Amigo, siéntame una cerveza Que me quiero indicar ese amor Quiero recitarla de mi pecho Y todas mis penas olvidar Amigo, siéntame una cerveza Que me quiero indicar ese amor Quiero recitarla de mi pecho Y todas mis penas olvidar Para el bitaño, para ellos El bitaño, para ellos Salos para ellos Bueno, topollido ¿Qué, Willy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coqueterro? ¡Vamos, gente de guinera!